Está brillando tal y como la última vez Si, como la última vez Si, tal y como aquella vez Con eso me basta Ya no desearé más Oye, ¿lo recuerdas? Lo que te enseñé ese día como agradecimiento Oye... Te enseñaré a bailar Sígueme Bueno, así era Sí Iré a comprar un jugo Oye, espera Me siento aliviada Se terminó Pero antes de olvidar mis sentimientos Solo una vez Yo amo a Tadashi Amo a Tadashi, cariño Bien ¿Eso es verdad? Akira, ¿acaso tú...? No puede ser, el monstruo lo sabe Y encima de todo lo golpeé ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Akira, no te vayas, espérame Debo engañarlo No puedo Solo volvería lo mismo Egoístamente me enojaré y lloraré Entonces, se lo diré directamente Ahora que lo sabe ¡Hablemos! Oye, ¿qué te pasa? ¿Acaso...? Es cierto Yo te amo, Tadashi Akira Te amo Y por eso me puse muy triste Cuando dijiste que fuera a la cita Eso es todo Ya veo Lo siento Por eso no tenías que disculparte Fue mi culpa Entonces, ya no tengo por qué seguir mintiendo No te vayas No vayas a la reunión de matrimonio Ni a la fiesta Solo quédate conmigo Cuánto deseaba escuchar esas palabras No te vayas la No te vayas a las líneas Y no te vayas a la pierna No te vayas a la fiesta reservations No te vayas a laástica